Recordaréis que cuando éramos niños, pues las pocas ocasiones que teníamos de escuchar música en directo eran las fiestas del pueblo, que venía alguna orquesta a hacer el baile, y el resto del año oíamos la radio, pero nada más, y la tele. Bueno, pues es un espectáculo que se llama Canta y no llores, y que, pues bueno, como bien dice esa frase, se trata de que la gente cante lo que pueda, lo que quiera, lo que sepa, con nosotros, y que disfrute, porque el que canta su mal espanta, y esperemos que pasen todos una tarde agradable y, sobre todo, bonita. Nosotros estamos muy agradecidos, especialmente al Corisa y a su ayuntamiento, y a la organización de esta Semana Cultural, porque es de las pocas cosas que se han mantenido en pie con esta última ola. Entonces, desde aquí, por supuesto, agradecer al público que asiste, pero también a la organización, que ha sido una organización valiente. ¿Por qué no han de saber que te amo, vida mía? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía? Llevamos ya muchos años con José Luis Urbán y su gente en concierto. En concreto, con este formato, pues lo estrenamos el verano pasado. Hemos tenido un verano y un otoño muy intenso de actuaciones, y esta es nuestra primera actuación del año 2022. Esperemos que sea la primera de muchísimas, y que les guste a la gente de Alcorisa y a todos los que se han acercado de los pueblos de alrededor. ¡Muchísimas gracias por estar hoy aquí! Para nosotros es muy importante tener todo este público. Y con este acto finalizamos la Semana Cultural, una semana con grandes espectáculos como el que acabamos de presenciar, charlas, talleres, también una visita al CBC, exposiciones, muchas actividades, fruto del trabajo de muchas personas y muchas asociaciones. Nuestra valoración es muy positiva, hemos organizado actos de mucha calidad, y bueno, estamos muy contentos porque la gente que ha asistido a ellos, pues les ha gustado, les han encantado, y bueno, solo por eso nos damos por satisfechos, a pesar de estas circunstancias que son tan complicadas. La verdad es que hemos tenido grandes profesionales, grandes charlas, muy interesantes, y bueno, yo creo que tenemos que seguir adelante, poner todo nuestro esfuerzo para que esta semana continúe, y que no decaiga, y eso es lo que hemos hecho. Pues bueno, vamos a ver voces de primera línea, como es Virginia Pola, como es María Ángeles Altés, como es Lorena Palacio, Maxi Mirabal, vamos a ver una pareja de baile profesional de baile de salón, y luego vamos a ver diez músicos de primera línea estupendos, todo ello rebozado con el trabajo de Alfonso y de David, nuestros técnicos de hoy, que han hecho un trabajo encomiable, lo han preparado muy bien, esperemos que salga maravilloso. Es la gota de Aragón que más bravura alcanzará, cuando canto en oración a nuestra Virgen de Pilar. Sí, la Asociación Empresarial organizó el concurso de tapas, que ya es tradicional aquí en Alcoriza durante esta semana, y bueno, los ganadores hoy se les hará entrega de los premios, y también el premio a la mejor tapa de votación popular. El ganador, el premio a la mejor tapa del sexto certamen, que fue para Canal Cero por la tapa, lo que el Cierzo se llevó. Mejor tapa de aceite de oliva Alcorci, de la cooperativa de laboradores de Alcoriza, que fue para Odisea Rural por su jamón jamón. Y para finalizar, la mejor tapa por votación popular, que ha correspondido para Barca y Mayor, por tomates verdes fritos. Vale, muchas gracias a todos y hasta la siguiente Semana Cultural.